Bueno, en primer lugar a mí lo que sí me gustaría es trasladar el agradecimiento a la presidenta y a su equipo de la Consejería de Sanidad por el esfuerzo y el trabajo y por demostrar a lo largo de todo este tiempo que no es incompatible luchar con el virus, con también mantener una actividad económica que es fundamental para la ciudad de Madrid. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha encontrado ese punto de equilibrio porque nadie podrá negar que hay comunidades autónomas que tienen peores datos que Madrid, con muchas medidas, si se quiere llamar, más restrictivas. Y, por tanto, la presidenta ha demostrado que se podía encontrar ese punto de equilibrio. En segundo lugar, la propia presidenta acaba de decir que el problema aquí es que precisamente no hay una estrategia nacional, sino que se deja a las comunidades autónomas cada una un tanto desamparadas en la política a seguir o en la estrategia a seguir en la lucha contra el virus. Lo que no puede ser tampoco es que el Gobierno de la nación unas veces se entienda y otras se desentienda. Es decir, que ahora para la Semana Santa dice que su posición es esa y Carmen Calvo dice que no hay ningún debate al respecto, que no va a haber ningún debate al respecto, lo cual a mí me parece que es una falta de respeto también a las competencias de las comunidades autónomas. Pero también nos dijeron que iba a haber una Navidad y no 17 y al final lo que hubo fueron 17 Navidades. No sé por qué para las Navidades no quisieron establecer un marco común, dejaron que cada comunidad pudiera tener su libertad y su autonomía. Sin embargo, ahora, precisamente para la Semana Santa, deciden que aquí no va a haber debate. Creo que la presidenta ha hecho un planteamiento muy razonable. Lo que ha dicho es que queda todavía mucho para la Semana Santa. Las decisiones, en principio, se pueden tomar con 15 días de antelación vista la evolución. Y en ese sentido yo creo que un mínimo de prudencia exigiría también que antes de poder hacer pronunciamientos tan claros como el que ha hecho la vicepresidenta Calvo, diciendo que aquí no va a haber debate, teniendo en cuenta la trayectoria del Gobierno de la nación en lo que ha gestionado, pues a lo mejor lo que habría que hacer es esperar precisamente a ver esa evolución y una vez que se vea esa evolución tomar la decisión que corresponda. La presidenta no ha prejuzgado cuál tiene que ser la decisión. Si dice cuál es la postura que tradicionalmente ha mantenido Madrid y que, insisto, ha demostrado que no tiene peores números que otras comunidades autromas con escenarios menos restrictivos y que permiten mantener la actividad económica. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de prudencia en el sentido de vamos a ver cuál es la evolución y cuando tengamos claro pues se tendrá que tomar la decisión correspondiente. Pero es sorprendente que el Gobierno se entienda y se desentienda en función de por dónde va el viento y que ahora diga que no va a haber debate, pero sin embargo, cuando nos dijo que no iba a haber 17 navidades, hubo que va habiendo 17 navidades. ¡Gracias!